Sobre la paridad, desde el Tribunal Electoral Departamental en Tarija han manifestado que no hay ningún cambio para estas elecciones generales. La mujer, su suplente tiene que ser hombre y la alternancia es que se tienen que no solamente en el cargo hasta que culmine la gestión, sino que tienen que cambiar de 50 a 50. Yo creo que es un avance que ha hecho mucho el tema de la democracia, de incluir a la mujer para que pueda tomar también decisiones que ayuden al país. Entonces, podría decirse que se ha avanzado mucho, que se ha logrado esto y que está para que lo practiquemos como bolivianos, que queremos que todo sea igualitario. Sí, ya el Tribunal Supremo Electoral ayer se ha pronunciado, entonces nosotros tampoco no hemos recibido ninguna otra instrucción que sea la que se ha conocido a nivel nacional. No sabemos también exactamente, nosotros también seguimos también por los medios de comunicación, como le vengo a declarar. También hemos estado haciendo seguimiento a los medios de comunicación y el Tribunal Electoral no ha recibido ninguna notificación, ninguna instrucción que venga a cambiar esto. El 19 de julio, presenta ante el Tribunal Supremo Electoral, entonces seguimos la carrera del calendario electoral. Paridad y alternancia 50.